Música Hoy es 15 de febrero del 2016 Ahorita estoy aquí acostada con Miel Se acaba de despertar mi bebé Se quitan los calcetines Por allá está Matías Ahí está Matías Ahí está Matías Y ahí viene corriendo Ahí viene También se acaba de despertar Matías ¿Dónde está Matías? Ay Ay con lo llevamos a que hagas pipí Ay Ay santo Dios Santo Dios Vamos a que hagas pipí Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Vamos a hacer algo para que se lleven a esos perros de ahí, ¿verdad? Para que ya no haya pupos de perro y para que... Es mucho, igual le hemos hecho. Ven para ponerte aquí un cañón. Y este... No hay niña, no. Ay, tranquilo. Entonces tenemos que hacer algo para que se lleven. Y aquí yo digo, ¿cómo es posible que van a estar ahí? Ay... Primero Matías y luego... No sé quién ve. Y con... con eso ahí... Bueno, que han salido como las mamás y llegan a sus niños ahí. Ay, cómo se me sentía de ver que... Lo que hay ahí... Y que sus pequeñitos están ahí... Mmm... Y que comen y todo y eso. Ay, que no... Mi mamá... No, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso no debe de ser, ¿verdad, mamá? Sí. ¿Lo vamos a arreglar? Sí. Sí. Tenemos que hacer algo. A ver si nos inventamos. Me duele. Me duele. Me duele, mamá. Me duele. ¿Por qué le duele? ¿Eh? ¿Por qué le duele? ¿Eh? ¿Por qué le duele? Porque... ¿Quién lo rasguña? ¡Mamá! ¿Quién lo rasguña a mi bebé? ¿Eh? ¿Quién lo rasguña? ¿Ya no lo vas a rasguñar, Matías? Sí. ¿Sí lo vas a rasguñar? Sí. ¿No? ¿Tienes que decir que no lo vas a rasguñar? ¿Cómo crees? No, no, no. Mi amor. Y luego ayer sufriste un machucón, ¿verdad, mi vida? Sí, mamá. Sí, mamá. Un accidente con su hermano Alan. Sí, mamá. Yo te he dicho a mi mamá. Y Alan estaba muy triste, ¿verdad, hijo? Sí. Estaba muy preocupado por Lilian. Sí, mamá. Se le machucó sus deditos, pero fue un accidente. Sí, mamá. Sí, mamá, sí. Estaba muy triste. Perdón de ustedes. Ya le cosen como lo manejo cosen como lo que años es. cabezo, ¿qué significa? Chat exactamente. ¿Alan y David se fueron? ¿A dónde se fueron? A la escuela de fútbol. ¿A la escuela de fútbol? No, se fueron a la escuela donde estudian. Ah. ¿Qué estudia Alan? Su hermano Alan de 14 años. La secundaria. El tercero de secundaria. Ah, ¿y David qué estudia? Yo, mamá. Yo. David, ¿qué estudia? David estudia la preparatoria. ¿A qué hora? Sí, la preparatoria con carrera de tecnólogo. ¿Y qué está estudiando? Yo, 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 yo. ¿De qué es su carrera de David? Yo soy de Alan David. Su carrera de tecnólogo está estudiando hímico industrial. ¿En qué es eso? No, mamá. Sí. Estudia química. Mucha química. Matemática, física y todo en lo demás. Ah. Todo en lo demás. Ah, no, física no sé. Ah. Química, química. Estuvo conmigo. Estudia. Y Matías. Y, Matías, estamos haciendo premios para que usted al kinder. Y luego, también. Ah, mamá. Cuando vayan al kinder, indes. ¡Mamá! 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 Tenemos que hacer algo para que se vean esos perros. ¡Mamá! 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 Mirada. ¡Muy rico! ¿Es rico? ¡ UH UH! ¡Me cae todo ici! ¡Mamá! 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 O sea, que les ayude. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, vamos a ver, hoy al ratito vamos a ir al kinder, a ver, a ver qué pasa. A ver, vamos a ir al kinder. 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 A ver, vamos a ir. A ver, vamos a ir al kinder. 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 Vamos a ir al kinder. A ver, 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 vamos a ir al kinder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!